El presidente de la Federación de Empresas de La Rioja, CER, Jaime García Calzada, y la secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, han firmado un convenio para fomentar el empleo de las personas con discapacidad. Así valoran los firmantes el acuerdo. La realidad es que hay personas discapacitadas que tienen todas las habilidades necesarias para desempeñar el trabajo para el cual se han preparado. Y como esto es así, es muy bueno hacer esas jornadas de concienciación, esas jornadas en las cuales hay ejemplos de empresarios que tienen a personas discapacitadas dentro de sus plantillas y que comentan y demuestran que no es ningún problema en ese sentido, que son totalmente capaces y están totalmente preparados para desempeñar el trabajo para el cual se han preparado y para el cual la empresa ha visto que tiene una vacante y que puede cubrirla con estas personas. Para nosotros es muy importante el convenio con la FER porque vamos a poder acercar a las empresas todo el trabajo que en La Rioja llevamos haciendo en favor de la intermediación laboral de personas con discapacidad. Entonces, bueno, ellos nos han dado también esta oportunidad de acercarnos y en el día a día que todas las empresas de La Rioja conozcan los servicios y puedan contar con nosotros además para incorporar a esas personas y para hacer, creo que de sus empresas, siempre un sitio mejor. El convenio prevé poner a disposición de las empresas miembro de la FER los servicios de intermediación laboral de Inserta Empleo, la realización de acciones de formación para el empleo de personas con discapacidad adecuadas a las necesidades de los miembros de la Federación de Empresarios y la promoción de estudios sectoriales para identificar posibilidades de empleo para personas con discapacidad. También contempla el establecimiento de una estrategia de divulgación, información y asesoramiento dirigida para que los integrantes de la Federación conozcan las ventajas de la contratación de personas con discapacidad, los incentivos y beneficios sociales, así como casos de buenas prácticas en su contratación. En 2023, la entidad de Fundación 11 ha conseguido en La Rioja un total de 227 contratos para personas con discapacidad, ha orientado a 316 personas demandantes de empleo e impartido cinco acciones formativas para la mejora de la empleabilidad en las que han participado 48 alumnos. Este acuerdo se enmarca en los programas estatales FSE Plus de Empleo Juvenil y de Inclusión Social Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, que está desarrollando Fundación 11 a través de InsertaEmpleo, con la cofinanciación de la Unión Europea para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.